Desde el Alde Pérez, en la Sierra de Betíes, Sierra de Algallat, fondo, las sierras de Crevillente, crestas y cimas de la Sierra de Betíes, Sierra del Cid, Elda y Monover. En el vértice geodésico de la Sierra de Betíes, Monover, Arelda, en el vértice de la Sierra del Cid, Poncalén al fondo, San Pascual, hacia la cordal esta, nos vamos ahora. Al fondo del Gallat y la Sierra de Crevillente, a la izquierda, a tope.